Bueno aquí ya tenemos lista la terminal Siemens, el problema que estaba presentando era que no nos estaba dando imagen Aquí pues lo que vamos a hacer es probar de funcionamiento del touch Estamos verificando y estamos viendo que navega por las diferentes opciones, menos Aquí nos permite variar la selección Entonces ya si cerramos aquí la función podemos seleccionar los diferentes iconos Entonces ya está listo para probar su emplante